Ahí estoy con los correales, a los amigos de Concedo Tutu, para que la pase bonito Cuidado con el Chupacabras, porque se lo van a acabar Ahí para Hélder Méndez, al que vio el Chupacabras ¿Qué hiciste, Chupacabras? ¿Qué hiciste? Amasador, amasador A mí me vale, gorro, que seas sexy o extraterrestre Deja de estar espantando a la gente Porque si no, cuando te agarres, te voy a quebrar sus dos dientes Más no más, Chupacabras, se te lo han aprovechado Pollos, cabras, vacas, perros, todo eso te lo has chupado Y cada vez que te has colgado No más falta que te chupes un burro, un tiburón, un venado Más no más, Chupacabras, se te lo han aprovechado ¡Qué hiciste, Chupacabras! ¡Qué hiciste, Chupacabras! ¡A musalo! ¡A musalo! ¡A musalo! ¡Ajú, ajú! ¡A chupa, limón! ¡Chupa, limón! Ahí está el mundo para los amigos de Concepción Tutu waspa, cuidado con el Chupacabras ¡Eso fue a gastar! ¡Sube, que sube, que sube! Dale tu cuerpo, alegría, chupacabras Dale tu cuerpo, alegría, chupacabras Dale tu cuerpo, alegría, chupacabras Chupa tu fresa corriendo, chupacabras Dale tu cuerpo, alegría, chupacabras Chupacabras Esa chupacabras que va a ir Con todos los amigos de Remate Concepción Tutuapa Esa chupacabras quiere bailar Esa chupacabras quiere gozar Todas las chicas le piden más Esa chupacabras quiere gustar Esa chupacabras quiere asustar A toda la Concepción quiere agrazar Chupa que chupa, chupa limón Baila que baila, baila así Con la de Remate y debe bailar A los amigos de Remate Concepción Tutuapa A los amigos de La Candor Que sube, que sube, que sube Cuidado con chupacabras Que hiciste abusador, abusador Abusador, abusador Saben una cosa, cual A mis enemigos ya les compré un boleto Para que se vayan a Concepción Tutuapa El turista, ese es mi chupacabras Anótele a tu lista Sí, en Tumutense TV saliste con Abner Ramírez Todo mundo te vio, todo mundo comentó De acuerdo andabas encuerado Siempre preparado, eres un aprovechado Malvado chupacabras Si me sales a mí, te lo juro que no te le vas a acabar Malvado a mi mal, ya te te ven Dicen que con tus ojos se hipotizas A ese es puro cuento A mí se me hace que con el cigarro y el cepito Tú le atizas Desiste muchos arabras Que hiciste Abusador 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 Suben Bursa a chupacabras Ajá Ajú Ajay Ajay Chupa el limón Ajay Ajú Ajay Ah, chupa el limón A ver todos los amigos De Concepción Tutuapa Hagan una rota Abusados a chupacabras Desde Llano Grande, remate en la cartón Tierra Blanca, ninchín Con palas, machetes, garrotes A buscar al chupacabra Un saludo para el de Herméndez De bendito las tablas, Concepción Tutuapa Al que vio el chupacabra La compadre Gerardo Méndez Ramos Con plástico con chupacabras compadre